Hey, hola chicos, saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy, te hableo de ellos, yo soy Angelo, hi, todas esas cosas que siempre digo al principio Bueno, te voy a decir que la verdad estoy un poco mal de tener que publicar este video Uno, porque bueno, es un video donde voy a decir lo que opino de esta noticia Pero dos también porque, pues, temprano saqué un video sobre lo que es toda la saga de juegos de Spider-Man Que voy a ir jugando aquí en el canal y a traérselas para mostrárselo un poco de qué trata cada uno y dar mi opinión Y bueno, es un video que me gustó mucho y me da rabia como que tener que subir este otro video Porque esto suele opacar, o sea, no sé, YouTube y el algoritmo y la cosa, entonces ya no va a recomendar en el video anterior, ¿no? Así que bueno, vayan a verlo los que hayan llegado aquí para que el video no se pierda Entonces, hoy PlayStation ha anunciado la nueva consola Slim, la que se venía rumoreando hace mucho tiempo Con aquello del lector que iba a ser removible y todo eso Y debo decir la verdad que ustedes dirán que soy muy negativo últimamente con PlayStation, ¿no? Sobre todo los que me siguen, pero también me da mucha risa porque los que dicen que soy fanboy de PlayStation Casualmente nunca ven estos videos, ¿no? Y digo esto porque yo tengo opiniones encontradas con respecto a este lanzamiento Hay cosas que no me gustan En líneas generales me parece, de verdad, muy triste, ¿no? Primero la forma de presentar la consola con un blog y tal, antes recordarán que la Slim se mostró en un evento Y entonces creo que eso tenía como más importancia, si no recuerdo mal, ahí o la Pro Entonces como que, no sé, le daban más importancia a ese tipo de anuncios, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la cosa está en que hay varias cosas que yo no me gusta de este lanzamiento Lo primero que tengo que decir es que hace poco anuncian la versión especial de Spider-Man, ¿verdad? Y entonces me parece muy sucio anunciar esa versión, venderla y después anunciarte la Slim, ¿no? Así como, bueno, vamos a quitarnos el modelo viejo de encima para que este venga a reemplazar a ese modelo Entonces la gente que compró aquella versión quizás no le importaría haber esperado por esta, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que sí, hay mucha gente que obviamente se la está comprando porque es la versión de Spider-Man Pero creo que la gente tendría que haber tenido la capacidad de selección Entonces que hayan hecho que todo el mundo se comprara aquella para después sacarte esta Y a lo mejor ahora habrá personas que dirán, oye, hubiera preferido comprarme esta de una vez Porque entre las cosas positivas al menos que trae, que trae un poco más de espacio Pues no sé, me parece un poco una jugada sucia, lo digo honestamente Eso para empezar, ¿no? Luego, bueno, acá como pueden ver lo que se ha presentado el día de hoy Lo voy a poner bastante más grande para que lo puedan ver Es la PlayStation Slim que se supone que es un 30% más pequeña en cuanto a volumen Lo cual, bueno, puede ser igual de alta pero más delgada Puede ser un poco más delgada y un poquito más baja Es decir, es una combinación de factores al final del día Pero, pues, tampoco es que sea enormemente más pequeña, ¿no? Lo otro curiosamente es que la PlayStation, esta PlayStation que está acá No va a costar menos, ya vamos a ver eso, ¿no? Aquí es lo que dice, la nueva PlayStation 5 ha sido reducida en volumen más del 30% En peso 18% y 24% comparada con el modelo anterior Es decir, que es 30% más pequeña Pero que el peso, pues, dependiendo si es la versión con lector o sin lector Pues va a tener un 18 o un 24% menos de peso Aunque yo no sé realmente a quién le importa el tema del peso Porque no es que yo la muevo, ¿no? Yo la pongo en un sitio, pero bueno Estas son las cosas que nos dicen Creo que el tamaño es todo lo que a nosotros más nos interesa, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que como les dije La versión digital ahora, pues, van a vender Obviamente te van a vender una que ya viene con el lector Y la que no viene con lector Y si quieres agregar el lector, entonces te va a costar Y esto, aquí es una locura esto de los precios Porque te va a costar 80 dólares Pero en Europa te va a costar 120 euros No solo el euro es más, o sea, vale más que el dólar Sino que aunque le agregues ese 20% adicional a los 80 dólares Estaríamos hablando de unos 16 euros O sea, 16 dólares de 20% de IVA que se cobra Por lo tanto, serían unos 96 dólares en total Esa conversión todavía mantiene el precio de este producto Por alrededor de 85 euros O sea, de ahí a venderlo a 120 euros Únicamente lo hacen porque el mercado europeo de PlayStation Y se están aprovechando de la situación Es que no hay otra explicación O sea, se los digo, 80 dólares más el 20% Estamos hablando de 96 dólares Cuando lo convertimos a euros Deberían ser alrededor de 85, 90 euros O sea, ¿dónde están esos 30 euros de diferencia Que están clavándole aquí a la gente de Europa? Acá en Inglaterra es un poquito menos la clavada Porque son 100, son 20, ¿no? Y también la libra vale más que el dólar y más que el euro Entonces, bueno, digamos que es un poco Pero en teoría es un poquito menos Pero igual es una clavada lo que están haciendo con esto Esto me parece de verdad una de las cosas negativas Que ya les digo que está haciendo PlayStation Con lo que se refiere a Europa Entonces, otra cosa acá que me parece un poco extraño Particular Bueno, como pueden ver acá Aquí está lo del tema del lector, ¿no? Cómo se coloca Si compras, pues, el lector aparte Pues te va a venir, me imagino yo, con la tapa Y con el lector, ¿no? Ahora, curiosamente Si te compras la versión ya con lector No vas a tener esta tapa de aquí al lado, ¿no? Es decir, que si un día le quieres quitar el lector o algo Pues te vas a quedar con ese espacio ahí Vacío Aquí al menos no nombran que vaya a traer la tapa de repuesto En caso, pues, que la quieras volver completamente digital Entonces, pues, eso también me parece un poco raro, ¿no? Entonces, según esto va a empezar a venderse A partir de noviembre en los Estados Unidos A través de la venta directa Que es con directplaystation.com Y a partir de ahí, pues, va a empezar a lanzarse globalmente Y hasta que, pues, se vaya acabando el inventario De la PlayStation actual Ya que este va a reemplazar completamente Al modelo actual Es decir, no van a convivir en el sentido De que no es que van a vender las dos al mismo tiempo Sino que esta va a reemplazar a la otra Entonces, aquí viene el tema también que me parece súper curioso, ¿no? En Estados Unidos la edición digital La versión con Blu-ray va a costar 499 dólares Es decir, exactamente lo que cuesta ahorita No hay ninguna rebaja A pesar de que hay una rebaja en los componentes En la cantidad de plástico, etcétera, etcétera Pero el precio va a ser exactamente el mismo O sea, no va a haber ningún tipo de reducción Es cierto que se pasa de 827, 837 GB Que tiene la consola actual A un Tera completo Es decir, que serán como 250 GB adicionales Que 250 GB, perdón 250 GB adicionales Que evidentemente siempre están bien Pero que no me parece a mí que justifique Que el precio se mantenga Cuando seguramente estás ahorrando en muchas otras cosas Pero lo más curioso es que ahora La edición digital va a pasar a costar 449 dólares Es decir, un aumento de 50 dólares A la versión digital Es decir, aquel El aumento lo han metido acá Antes costaba 399 Y ahora cuesta 450 Entonces esto me parece un poco alto, la verdad Porque además si luego te apetece meterle el lector Al final, dependiendo de donde estés Te va a costar 80 dólares más Entonces al final vas a terminar pagando unos 530 dólares Así como que mejor cómprala con lector de inicio Porque si lo haces después te va a costar más Yo sé que te ahorras algo Pero por ahorrarte 50 dólares Que es la diferencia ahora No sé, esto sí Es que antes parecía muy atractiva la digital Ahora parece que es más atractiva la de Blu-ray Porque pareciera que es la que te están impulsando La cosa se pone incluso peor acá en Europa Porque bueno, evidentemente no aprovecharon esto Para hacer la rebaja Sino que ahora están 549 euros Y 449 euros la digital Aquí pues tenemos una diferencia de 100 euros Una diferencia un poco mayor Pero entonces claro Si te van a meter la sablada del lector En este caso son 120 euros Al final siempre vas a terminar pagando más Es decir, no hay paridad Si te compras las dos cosas por separado Siempre vas a terminar gastando más Lo otro es que Lo más increíble de esta consola Es que el stand horizontal viene incluido Es decir, aquella que utilizamos Para colocar la consola en horizontal Entonces se recuerdan Este modelo de PlayStation Trae un stand Que bueno, yo la verdad es que Ni siquiera lo uso Nunca lo he usado Lo tengo en vertical Sin el stand Porque el stand al ser redondo Ocupa un espacio Que no me permitiría tenerla Al lado de la Xbox Series X Pero la cosa es que Este stand que va a traer Esta consola Es para colocarla Únicamente en horizontal ¿Ok? No sirve para dejarla también en vertical Y si quieres comprarla El nuevo stand Que está muy bonito Debo decir Con un borde Como metalizado Y tal Más minimalista Pero te va a costar 30 dólares O 30 euros O 25 libras Que no viene incluido Dentro del sistema Porque el que te traes Únicamente para colocarla De manera horizontal Es decir, el stand Para colocarla de manera vertical No te sirve Ahora, yo no sé Yo me imagino que sí Que también la puedes colocar En vertical Sin este stand ¿No? Ya que yo la tengo así Pero como este modelo es slim No sé si es Ya saben Menos robusta en ese aspecto Pero de todas maneras Antes tenías el stand Que te permitía colocarla De las dos formas Y ahora el que lo quiera Colocar vertical Y estar seguro Tranquilo De que no se le va a ir Para los lados Tiene que gastar 30 dólares adicionales ¿No? Entonces Por todo esto Particularmente Es que a mí La verdad es que Este lanzamiento Me parece más agridulce Que otras cosas Acá mismo dice Que va a salir Una variedad de covers En el 2024 Con los colores Que ya conocemos Y las covers Van a empezar A costando 55 dólares 55 euros O 45 libras O 7400 yenes No sé cuánto es eso Así es mucho Poco Pero en líneas generales Me parece O sea Carísimo Todo lo que tiene que ver Con Playstation En este aspecto Y bueno Acá está la consola Que bueno Más pequeña No es particularmente Muy distinta Debo decir que no me desagrada La parte de arriba Es de un color brillante O sea Esta parte de acá Es brillante Y la parte de abajo Es mate Como ven Pues tiene esa división ¿No? Ahora es más simétrica Por el tema este De cómo va a venir ¿No? Bueno Y acá pues Lo mismo Va a ser exactamente igual La única diferencia importante Que va a traer la consola Como decía Es el tema De que De que va a traer Un giga Un tera Perdón Un tera completo De espacios De 6,024 m En vez de los 837 Que es la única cosa positiva Pero no creo que eso justifique Que se mantenga el precio Ni los precios De los accesorios La verdad que bueno Particularmente No No Debo decir que no estoy Muy Muy contento Con esta noticia Bueno y aquí Aquí podemos ver un poco mejor Lo que les decía ¿No? Acá la versión con CD Pues un poquito quizás Más robusta Para colocarse sin el stand Porque es un poco más gordita Está Pero esta versión Pues me parece como que Si la mueves un poco La mesa donde está O la coloques Podría venirse abajo Más fácilmente Así que básicamente Te obligan a comprar El stand vertical Que venden aparte Entonces por eso le digo Que para mí Desde este punto de vista Esta noticia Tiene más sombras Que luces Y lo que pues Debería ser un refresh Que desde mi punto de vista Debería haber bajado Los costos Y el precio Para hacer que vendiera más Pues la verdad Al final del día A mí me ha dejado Bastante frío Y es una de esas cosas Que por las que yo Estoy criticando A esta Playstation Siento que Playstation Siento que Playstation Nuevamente se ha olvidado De su época Playstation 3 Y está repitiendo Muchos errores Obviamente Obviamente Esto es mi apreciación Al final del día Es la que más está vendiendo Actualmente está vendiendo A muy buen ritmo Y todo eso Pues bueno Les está yendo bien Y a lo mejor Pues yo soy un romántico De la vieja escuela Que ve las cosas A otro modo Y no entiendo A los nuevos Que están llegando Pero desde mi punto de vista No están haciendo las cosas A menos cara al usuario De manera correcta Ya luego pues cada uno Traga como quiera Al final del día Apple es la empresa Que más vende Y desde mi punto de vista Ninguno de esos productos Vale lo que piden Pero al final La manzana tiene poder Y la gente Pues se va hipnotizada Por ella Así que bueno ¿Qué les puedo decir? Playstation parece que está Siguiendo esos pasos Yo no estoy de acuerdo Y este lanzamiento Pues yo particularmente Lo siento Pero para mí Es más gris Que otra cosa Un saludo Y como siempre Nos vemos en un próximo episodio De hoy te hablo de Hasta luego